El Secretario de Educación de Barranca Bermeja ha explicado lo que su despacho adelanta para que las obras de infraestructura de la Escuela Antonia Santos terminen bien y pronto. En estos momentos la comunidad manifiesta inconformidad en virtud al atraso que se ha dado en la consolidación definitiva de la obra. Se han dado unos impases desde el punto de vista de interventorías, sin embargo la Secretaría de Educación ya tiene dispuesto lo pertinente para ese pago de interventorías. La Secretaría de Educación también tiene en este momento la propuesta ante el Consejo para una adicional que cubre no solo los problemas de la Antonia Santos, sino los problemas múltiples que hay a nivel de Barranca con la posibilidad de vigencias futuras. Por su parte el concejal Holma Jiménez, presidente de la Comisión de Obras Públicas de la Corporación Edilicia, ha mostrado su preocupación por un viviente que sigue allí en esa institución educativa. Es un tema bastante complejo dado que primero que todo me inquieta bastante el tema de un viviente que lleva muchísimos años viviendo en esa institución. Se le ha oficiado a jurídica, se le ha oficiado a la Secretaría de Gobierno, a la policía, pero infortunadamente cada uno pues se genera, le huye a las responsabilidades del tema. Se ha instaurado una acción de tutela frente a este inconveniente y ya tenemos una respuesta de este fallo, esperamos de que la Secretaría de Educación tome medidas al respecto. Todo indica que este contrato de la Escuela Antonia Santos tendrá un adicional como lo vienen reclamando desde ya quienes están al frente de la obra. Gracias.